Esa oposición que hace una semana atrás parte, porque no podemos poner a toda la oposición en la misma bolsa, parte de esa oposición, hace una semana atrás nos decían que era la nueva mayoría, esa nueva mayoría que hoy a los gritos quería saber qué pasaba con el avión de Ezeiza y sería más fácil que le llamen a Macri, que Macri le llame a Carter y ahí estaría resuelta la cuestión. Es muy sencilla la cosa. Entonces, nosotros que trabajamos en función de lo que le planteamos... Fer, por favor. Continúe, que todos nos dialoguen, por favor, continúe. Fer, por favor. Voy a cambiar el tono, presidente, porque si no dicen que grito y que insulto...